Hola que tal amigos señoras y señores bienvenidos al programa hoy el programa va a estar dedicado a la presentación de las candidatas al Reinaldo 2018 de nuestra ciudad de Tarapoto todos ustedes tienen conocimiento que Tarapoto ya empieza a celebrar su aniversario y el día de hoy ustedes van a conocer a las 10 candidatas que van a estar participando en la gran elección y coronación de la señorita aniversario el día 11 de agosto RBW Televisión va a cubrir todo lo que es el certamen y todo lo que es el aniversario de la ciudad de Tarapoto vamos a dar una prioridad especial a nuestra ciudad de Tarapoto RBW Canal 17 y el programa Las Movidas de Billy Boy estamos iniciando el programa desde un lugar muy especial para cada uno de ustedes así que de esta manera bienvenidos al programa aquí en tu canal 17 por Televisión San Martín RBW Televisión y Las Movidas de Billy Boy Pide que el agua lleve para que la castigue prenda esta y atrapa que se active no te pares, sacude y siga Tampoco no puede quedar al margen de eso por más que estamos en una situación de obsesidad por más que vivimos momentos políticos muy difíciles momentos de inestabilidad en la comuna de la municipalidad provincial de San Martín se ha decidido de manera unánime hacer esta celebración quizá no tirando la casa por la ventana sino priorizando lo que realmente debemos hacer para la población en general ven te cuento de una vez tu descanso es de la cama de mis pies ven te cuento un, dos, tres mis pasitos son descalzos sin estrés dime si hay otro lugar para dejar mi corazón ay, tienes razón mejor, mejor porque no nos vamos los dos si tú quieres nos bañamos si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá enamorados que calor nos comimos boca a boca en el sillón enamorados fue por hambre fue por sed me bebiste a fondo blanco con tu piel dime si hay otro lugar para dejar mi corazón muy bien señoras y señores RBW Televisión está cubriendo lo que es todo dándole importancia a nuestro aniversario de Tarapoto estamos con el encargado de la organización lo que va a ser el aniversario de la ciudad de Tarapoto un gran conocido sanmartinense nuestro gran amigo Tato Riaten está con nosotros aquí en el programa Las Movidas de Billy Boy ¿qué tal Tato? Bienvenido ¿qué tal? y gracias por venir a cubrir la conferencia de prensa donde se va a dar a conocer el lanzamiento de la programación de los 236 aniversarios y agradecer al comité de la municipalidad de aniversario por brindarnos esta oportunidad nuevamente como siempre la municipalidad se ha caracterizado en hacer eventos bueno al menos con mi empresa eventos de primera con grupos de primera grupos que están en la moda en cada género y los ingresos son totalmente gratuitos totalmente gratuitos muy bien Tato realmente felicito un gran empresario sanmartinense que nuevamente por tres años consecutivos a la vez manejando lo que es el aniversario de Tarapoto espero que tenga el éxito respectivo algo más que hacer un llamado a la población para que participe no agradezco a RBW por la oportunidad que nos da de expresar a todo el público de Tarapoto e invitarles a toda la población a apoyar la participación en el estadio y en las diferentes actividades del municipio que hacemos con mucho esfuerzo para traer todos los grupos así que ya saben están invitados desde el sábado 11 hasta el lunes 20 mi nombre es Fiorella Stephanie Hidalgo Saldaña y represento 9 de abril que bien todo contenta para este certamen si feliz ya esperando los preparativos esperando la cuenta regresiva y muy contenta feliz ya esperando ya el día 11 de agosto muy bien usted representa 9 de abril si claro 9 de abril voten por mi opción número 6 muy bien continuamos con este programa especial dedicado a nuestras candidatas a la señorita Tarapoto estamos con una de ellas estamos ya con la candidata que representa Suchiche ¿cuál es su nombre amiga? hola que tal mi nombre es Giana Vargas representas al barrio Suchiche así es muy bien algún llamado a la población para este certamen que será el día sábado claro los invitamos de verdad estaríamos muy agradecidos de contar con su presencia este sábado desde las 8 de la noche en nuestro estadio ¿algún apoyo de repente quieres hacer a todos los amigos televidentes? claro que verifiquen Suchiche para que se unan a mi mancha la barra ¿qué número de candidata eres? soy la 5 pero igual vayan a apoyar a la candidata de su preferencia con la que quieran de verdad la cosa es que vayan disfruten del espectáculo y de todo lo que va a ser viene por este aniversario por nuestro Tarapoto muy bien candidata su nombre Giana Vargas candidata número 5 muy bien gracias felicitaciones también estamos con otro de los sectores tan importantes que tiene Tarapoto Cercao de Tarapoto ¿qué tal? hola ¿qué tal? mi nombre es Keila Mercedes Carrasco tengo 21 años estoy orgullosa de representar al barrio cercado representas al cercado de Tarapoto muy bien todo preparado ya si estamos muy preparadas todas este 20 ya se viene el aniversario 236 aniversario de nuestra linda ciudad de Tarapoto están todos invitados este sábado 11 que se va a realizar en el estadio aquí tienen que apoyar ¿cuál es el número candidata? ¿qué número es? soy la candidata número 8 8 hay que apoyar a la candidata número 8 entonces en este certamen ¿algún llamado a nuestros amigos televidentes? sí felicitarles a todos por haber asistido acá a esta conferencia que es muy importante y nada que nos visiten nos apoyen este sábado 11 muy bien gracias seguimos entonces con este programa especial estamos con otra de las candidatas el día de hoy un sector muy importante que tiene Tarapoto es Atumpampa ¿qué tal? estamos con la candidata número muy buenas tardes mi nombre es Casandra Plasencia Rodríguez tengo 18 años y en esta oportunidad estoy representando al barrio Atumpampa todo preparado ya para este certamen el día sábado ¿no? un llamado de repente a la población para que te pueda apoyar sí sí, exacto claro apoyarme soy la candidata número 10 finalizo el evento el día finalizo el evento y voy a invitar a toda la población tarapotina este 11 de agosto a participar en el estadio de Tarapoto todo está preparado preparadita exacto muy bien gracias algo más para aportar a nuestros amigos de ARB doble televisión felicitar a toda la organización el día de hoy se realizó la conferencia de prensa y un éxito total gracias gracias así de esta manera estamos nosotros dando prioridad a lo que va a ser nuestro aniversario de Tarapoto en esta gran elección y coronación de la señorita aniversario las movidas de Billy Boy muy bien estamos nuevamente aquí dando preferencia a lo que va a ser el certamen señorita Tarapoto estamos con la encargada del preparado de este evento nos referimos a nuestra gran amiga Samir Torres que ya tiene experiencia en este tipo de acontecimientos ¿qué tal Samir? bienvenida al programa gracias por la invitación por la entrevista estoy muy feliz de esta organización que estamos realizando ¿cómo está? usted ya tiene experiencia en este tipo de eventos ¿cómo están las chicas preparadas para este acontecimiento? sí, ya vengo realizando el quinto reinado en general y estamos muy bien preparadas este sábado 11 les invitamos al estadio municipal de Tarapoto a partir de las 8 de la noche hay un show espectacular ¿cómo se hace para seleccionar a las chicas? hay un casting se hace un casting previo se escoge las 10 mejores y luego empieza la preparación desde esta noche te extraño en mi habitación creo que puedo caer en una adicción contigo no me esperaba jamás una historia así muy bien muy bien amigos estamos ya llegando a la parte final queremos agradecer de una manera muy especial a cada uno de nuestros oficiadores a la escuela Rock Bassi una de las escuelas preferidas donde se está formando cantantes músicos en lo que es aprender a tocar teclado a tocar batería bajo bueno en fin entre muchos instrumentos más aquí en el Girón Lama 147 Tarapoto a Asaditos de y de Don Chino gracias a todos ellos aún sin número más de oficiadores de verdad hoy hemos tenido un programa muy especial para cada uno de ustedes aquí en el marco de nuestro aniversario de la ciudad de Tarapoto a nombre de Roy Ríos en las cámaras hemos hecho un trabajo impecable el día de hoy gracias a cada uno de ustedes espero que haya sido su completo agrado de nuestros amigos televidentes hasta la próxima chao y que pienses en mí quiero que seas feliz así ya sufrí lo que debía sufrir casi no logro creer en mí tomémoslo lento aunque no sea lo que siento desde esa noche te extraño en mi habitación creo que puedo caer en una adicción contigo no me esperaba jamás una historia así siento mil cosas por ti siento mil cosas entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche muero por tenerte aquí que es lo que te pasa que no quiero no lo que te pasa lo que te pasa por ti leo no lo que te pasa lo que te pasa